¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Suena el silbato que marca el final del primer tiempo! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles, pero muy táctico! ¡No hay goles! A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. ¡Vamos con el segundo tiempo! Zaragoza, para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa, sí, ¿verdad? Pero si siguen jugando como han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en campear. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Juega hacia la banda! ¡Balón templado! ¡Aparece el corte! Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Zaragoza trata de crear juego Cambio de orientación Decide mandarla hacia adelante Trata de colarla entre la defensa Empezaron tocándola muy bien Pero todo ese ímpetu se espumó a poco de pisar el campo contrario Una lección de juego combinativo ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La intenta deslizar a través de la defensa Trata de colarla entre la defensa Y decide jugarle brazo La manda bien lejos para alejar el peligro Parece que la batalla está servida en esta fase del partido Zaragoza logró salir vivo de su último encuentro Y con los tres puntos ni más ni menos Ahora bien, tuvieron que partirse Ha entrado a destiempo Y le pitan falta El colegiado ha tomado su decisión Y ha invitado fuera del área Le acababan de cantar las cuarenta Sabía a lo que se exponía Yo creo que además del árbitro Alguien más va a tener unas palabras con él ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Demasiado lejos! Le ayudó el portero con el rechace Pero aún así no ha sido capaz de marcar Hay cambio aprovechando que el balón ha salido Parece que el árbitro va a permitir un doble cambio Parece que el entrenador no lo ve claro y busca cambios importantes Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Perfecta esa entrada Está causando estragos por la banda izquierda La recibe Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Llega justo a tiempo para realizar el corte Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número Pero si no queda otra es la mejor decisión Balón largo del portero Henriksen decide jugar por la izquierda Lea codo con codo contra su marcador ¡La cuelga! Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área Dar un pase así Todavía habría hecho mucho más Seguro que se están lamentando Ahí tenemos la sustitución Bueno, segundo cambio La primera sustitución ha dado sus frutos Y ahora busca una segunda 0-0 en el marcador Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado ¡Gran juego de toque! Pase a la banda izquierda Pelotazo en largo hacia adelante ¡El colegiado pita la falta! ¡Pero qué despropósito! ¡Sí, Bonavar! Parece que alguien le tiene cierta fobia a los centros al área Sí, la verdad es que el centro del campo Se congestiona cada vez que el rival estornuda Bueno, tampoco es cuestión de dejarle... ¡Prueba el disparo! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡Este gol puede bastarles para ganar el partido! Fue increíble cómo la pinchó La controló y fusiló con la calidad que le caracteriza Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar Pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería Es que no me lo creo El partido prosigue con el 1-0 Lo han buscado y lo han logrado, eh Así se hace, es verdad Ahora tienen que conservar la ventaja Busca una fisura en la línea ¡Ocasión clara! Podría haber supuesto el 2-0 Ha aparecido justo cuando va el faltasía Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva Y llega a tiempo para despejar Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Juega hacia la banda derecha Prueba el pase al hueco con toda la intención Ahora o nunca Cobre para el disparo ¡Qué clase! ¡Qué gol! Amplían la diferencia a dos goles Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer Y gol Ha aprovechado muy bien el espacio en el área Y es muy difícil que falle esas ocasiones Zaragoza Ya tiene un colchón de dos tantos Balón para arriba Manda un pase largo Se libra del rival Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Intenta superar la defensa por bajo ¡Qué buen control! ¡Unsaya el golpeo! Les ha faltado velocidad Es que ha tardado demasiado tiempo en decidir Si al final qué pasa Pues que la defensa se repliega y se reagrupa Iban a utilizar su último cambio La verdad En los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Una férrea labor defensiva la que hemos visto Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota Como han acabado haciéndolo Pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado Prefiere jugar en largo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Falta! Pues sí, sí El árbitro la ha quitado El árbitro decide no sancionarlo con Garzulina Lo podría haber hecho perfectamente Chimo Navarro Está examinando las opciones Balón por alto entre líneas Parece que sale de esa Una intervención providencial Debía ser perfecta Y lo ha sido No se lo pierde El disparo se va afuera Y el árbitro hace sonar el silbato ¡Magnífico!